Soy Eddie Warman, estamos de regreso en el Gran Azul Condesa con el Super Chef, mi amigo Ricardo Muñoz Urita, al que tanto respeto admiro, el más importante investigador de la cocina mexicana, miles de recetas, podría decir 10 mil, 20 mil recetas guardadas, investigadas, es una enciclopedia caminando, es la enciclopedia que camina, la enciclopedia de la cocina que camina, y además con el cariño que tengo querido Ricardo agradeciéndote esta deliciosa cena con la variedad y la degustación de diferentes chiles inhogadas, chiles inhogadas, hasta el último que con esa presentación, o sea, esa presentación te puede hacer enamorarte y hasta pedir matrimonio, fíjate, hasta pedir matrimonio. Bueno, Ingrid Iribarren y Carlos Salazar, muchas gracias, Adri Rangel por estar aquí con nosotros, hemos probado, maridado, un champán rosado, una edición especial de Moet, que le iba estupendo al chile enhogada, al último chile enhogada, al tradicional, ¿está bien dicho? Al tradicional, sí, sí, sí. Y tú hiciste una pregunta, Ingrid, que me encantó, y quisiera que la repitieras y que Ricardo nos compartiera esa historia. Bueno, es que en esta noche sublime, que es el resultado de lo que hemos tenido como experiencia, no solo por la gratísima compañía, por todos estos olores y sabores, sino por lo que nuestro chef nos ha plasmado esta noche, en particular con los chiles enhogada, y comentábamos y pensábamos, ¿no? Para este gran resultado y este gran reconocimiento que tiene Ricardo Muñoz Urita, como una de las instituciones, no solamente de México, sino internacionales en el mundo de la gastronomía, con todo el conocimiento que lo acompaña de investigación, tiene que haber tenido un caminar, pues muy, me imagino, basado en la constancia, en la tenacidad, en la vemencia para lograr un objetivo, y a veces los caminos pueden ser fáciles, pero normalmente suelen ser muy complejos y muy difíciles. ¿Cómo fueron tus orígenes? Bueno, fueron muy difíciles, porque yo empiezo a estudiar gastronomía al inicio de la década de los ochentas, y en ese momento todo lo que regía era la comida europea y más específicamente francesa. Entonces, cuando yo estudiaba gastronomía, pero yo les decía a mis compañeros, oigan, pero en mi casa se come diferente, pero en mi casa los platos tienen otro tesón, pero en mi casa hay otra cocina mexicana que es la que ustedes no conocen, y es ahí donde nace la inquietud de ser un gran defensor y un gran investigador de la cocina mexicana, pero como pastel, como cereza del pastel, acabando la carrera yo me voy a estudiar inglés, a second language, a California, y ahí aprendí algo que se llama libertad, y había exquisita comida tailandesa, pero exquisita comida china, pero exquisita comida vietnamita, y ahí es cuando yo descubro el oriente en lugar de Europa, aunque primero fue a Europa y luego fue al oriente, pero yo descubro el oriente y me doy cuenta que había una infinita gastronomía que ya en el mundo de California era apreciado, pero que México era totalmente desconocido, porque solamente mirábamos hacia Europa, y es ahí donde yo decido que voy a dedicarme a hacer cocina tradicional mexicana. ¿Alguna anécdota que nos querías compartir? Bueno, anécdotas tengo muchas, pero, por ejemplo, una de las grandes anécdotas es que al inicio de los ochentas la carrera de gastronomía no era una licenciatura como era hoy, y no se veía la cocina mexicana como se veía hoy. Estaba bien vista una cocina mexicana que era una cocina fusión, o era una cocina méxico-afrancesada, o afrancesada mexicana, esa era la cocina, pero yo estaba totalmente en contra de todas estas tendencias, y el tiempo me dio la razón, porque hoy los grandes chefs de este país son mexicanos, y los grandes restaurantes de este país hacen cocina mexicana. Y era una época, me imagino, difícil para un chico joven poder entrar en la cocina cuando había mucha resistencia de parte de los padres, ¿no? Bueno, ahí has tocado un punto sensible en la herida, ¿no? Muchísima resistencia. En mi casa no fue tan radical, pero simple y sencillamente los hombres no entraban a la cocina, así de sencillo. Pero yo a mi temprana edad ya discutía con mi madre y con mi padre muchos sabores y muchas texturas y muchos colores, y yo recuerdo aquellos ojos tan grandes, de extrañeza, que decían, bueno, a este niño qué cosa le pasará, hay que darle un alcancez todos los días para que se le quite ese mal que trae, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy interesante en mi vida, cuando yo ya había crecido, ya había yo estudiado, tanto en México como en el extranjero, una carrera pagada por mi padre, de hecho sea de paso, y mi padre ya estaba en el lecho de muerte, le dio anemia manoplástica, y que es cuando se te acaba la médula ósea. Y entonces yo le dije, oye, papá, pero es que fíjate que yo tengo una gran ilusión de ir a París, al Cordon Bleu, a estudiar donde se forman los grandes chefs, y bueno, espero que no me gane el sentimiento. Y entonces mi padre se rascó la cabeza así, con el dedo, y me dice, oye, mijito, ¿y tú estás seguro que eso que quieres estudiar, algún día vas a poder vivir de eso? Y le digo, sí, papá, sí, 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 se puede. De hecho, hay grandes chefs que son muy ricos, pero yo no estaba pensando en lo económico, no era solamente animar a mi padre de que no pensara que era una cosa catastrófica. Entonces, finalmente, de ese desastroso desencuentro con mi padre, de que él no creía. Dicho sea de paso, yo soy ferviente creyente de que mi padre nunca entendió qué cosa fue lo que yo estudié, a pesar de que él lo pagó, ¿eh? Y entonces, este, voy al pasillo del hospital y me encuentro a mi madre, y mi madre me nota un poco cabizbajo y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, es que ha hablado con mi padre y él no cree en lo que yo voy a estudiar en Francia y yo no sé si debo ir porque mi padre está muy enfermo y puede morir en el transcurso que yo me voy a Francia. Aquí había que hacer una corta pisa y recordar que en aquellos tiempos no habían tantos vuelos, ni tanto dinero, ni tanto nada, como para decir, ay, si mañana me regreso de Francia porque vengo al sepelio de mi padre. Eso no pasaba. Había muy pocos vuelos, etc. Ya en Ciudad de México, pero estamos en finales de los ochentas, principios de los noventas, y entonces mi madre, mi madre, con una voz severa que nunca he de olvidar, me dijo, si el que darte fuera a salvar a tu padre, yo sería la primera en pedirte que te quedes. Tú te vas a Francia. Y así fue como me hice. Ese es duro. ¿Y pasó cuando estabas en Francia? Y no, alcancé todavía a regresar y lo vi. Y me dijo, hijo, eres muy duro, le digo, pero tú también lo fuiste como padre porque tuviste un favorito, que fue mi hermano el mayor. ¿Y le dedicaste a algún platillo? ¿Tienes aquí algún platillo dedicado a tu padre? No, no le tengo nada dedicado a mi padre. Este, con mi padre tengo un agridulce, ¿no? O sea, le agradezco mucho que se responsabilizó por mi carrera profesional, pero sinceramente la verdad, la verdad, la verdad, es que mi padre nunca entendió qué fue lo que yo estudié. No, 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 no lo entendió, no lo comprendió. Yo me adelanté como 30 años a su score, ¿no? A lo que él vivía, ¿no? Pero lo que sí le puedo agradecer ahora que han pasado tantos años y que ya tiene mucho más de 30 años que falleció, es que nunca obstaculizó mi carrera, nunca me dijo que no, nunca me lo prohibió y siempre pagó por ella. Ingrid, otras de tus preguntas, por favor. No, eres una gran entrevistadora. ¿Cuánto tiempo tuviste? en Francia realmente pasé dos años, en Cordon Bleu pasé poco porque yo venía de un mundo de libertad que era la California y con todo el virtuosismo, a ver eso que no se malinterprete, con todo el virtuosismo que había en Francia y de los grandes chefs franceses, ellos no conocían la libertad porque seguían cocinando bogavante, seguían cocinando foie gras y seguían haciendo el paté de foie y seguían haciendo los eclairs y todo y yo venía de un mundo donde ya todo eso había pasado y estábamos mirando a otro horizonte que era el oriente. Y nuestra cocina es muy oriental, eso ya lo platicaré en otra ocasión, pero por ejemplo, el plátano nos vino de Nueva Guinea, el mango nos vino de Manila, el tamarindo vino del oriente, el coco vino del oriente, los grandes forjadores de la cocina mexicana, curiosamente los ingredientes no son europeos. El cilantro incluso. El cilantro que vino de... Del oriente también. También del oriente. Nuestra cocina es mucho más oriental que de lo que nosotros pensamos que es europea. Entre otras cosas, nada más daré una pista. La cocina mexicana, todo es como muy revueltita, como todo muy mezcladito. Adivina qué, la comida china, la comida tailandesa, la comida vietnamita, la comida filipina, es justamente así. Entonces nuestras raíces, no es que las encontremos más en Oriente, pero sí tenemos más coincidencias con el Oriente que con el mundo europeo. Pero hay quienes creen que somos más europeos que oriental. Carlos. Bueno, mi pregunta iba a ser justamente eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viste en la cocina oriental que mencionaste, que encontraste en California, por allá? Una retaíla de sabores, texturas, combinaciones, agridulces, salados, dulces, que no es lo mismo dulce salado que dulce, ni lo agridulce que lo agrio que lo dulce, y ellos tienen toda esa gama, todo ese espectro, lo cubren las comidas orientales. Son por mucho crocantes, pero suaves, pero cocidas a fuego lento, pero el stir fry, que es casi instantáneo, me eriza la piel pensar en todas estas técnicas majestuosas. Además, vuelvo a lo mismo, todos los cítricos, la toronca, el limón, la naranja, vino del Oriente, ¿no? Las mandarinas, las llamamos mandarinas porque vinieron del mandarín, de la China, ¿no? Y por eso le llamamos también naranjas chinas, ¿no? Este, y todas estas cosas que nosotros pensamos que muchas veces vienen europeas porque son muy famosas las naranjas de Sevilla y las naranjas de esa otra ciudad que se me escapa de España, pero todo eso vino del Oriente, los cítricos vinieron del Oriente, la sandía vino del Oriente, que la sandía es, dicho sea de paso, la fruta más mexicana porque tiene el verde, blanco y el rojo en una sola toma. Este, y todo, está plasmada en muchos cuadros y Rufino Tamayo y todos los grandes pintores pintaron la sandía, Diego Rivera, la misma Frida Cala, José Clemente Orozco, todos ellos pintaron las sandías porque es la fruta más mexicana sin ser de esta tierra. Entonces, eso habla de una apropiación cultural muy importante que tenemos con el mundo entero, ¿no? pero a contrariedad de lo que muchos pudieran pensar o creer, somos más orientales en la cocina que con el mundo europeo. Una última pregunta de mi parte. Sí. ¿Y cómo ves el desarrollo de la cocina en México? Bueno, estamos viviendo en un momento de gloria donde los mejores artífices son mexicanos, donde los mejores restaurantes son mexicanos, donde se están revalorizando muchísimos ingredientes, estamos viviendo un momento de gloria, pero también los momentos de gloria tienen grandes cataclismos, ¿no? Los grandes restaurantes de este país de cocina mexicana no hacen su tortilla en su propio establecimiento, ¿no? para que vean que no soy todo comodino y todo hacedor de buenas noticias, ¿no? Y, por ejemplo, frutas tan maravillosas como el chico zapote, la guanábana, el zapote negro, ¿no? El zapote amarillo, el zapote blanco, el zapote de Santo Domingo, que es otro, que son grandes frutas, no aparecen en las cartas ni en los menús de los postres de muchos de los restaurantes grandes conectados. concibiros? ¿Usted es un zapote blanco? Bueno, por eso. Ya no digas un zapote negro. Pero los cocineros tenemos que ir una milla extra, o sea, tenemos que ir a donde no lo hay. No, o sea, que tienen que ir a Veracruz. Sí, tienen que ir a Veracruz. Porque aquí no hay. Sí, pero hay maneras de traer las cosas, hay maneras de traer las cosas. También los cocineros nos hemos empoderado y somos muy poderosos y podemos hacer que las cosas sucedan. Pero no te puedes enamorar de algo que no conoces. Solamente te enamoras de lo que conoces. Y si nunca has tenido la experiencia de un zapote domingo, de un zapote blanco, de un zapote negro, que es más del centro del país, pues entonces no puedes producir postres a raíz de esto. Es el caso del mamey. El mamey lo tomamos como fruta fresca o como licuados, pero muy rara vez lo ves como un postre que bien podría ser un espumoso o un asado. O un asado. O como lo puedes hacer matrimonio. Es sublime, justamente. Sí. Ingrid, otra pregunta. Eres muy buena entrevistadora, ¿eh? No, no, comentar simplemente que después de todo un largo caminar que suena suena muy fácil y suena muy dulce. Dicen que es dulce recordar lo que fue duro soportar. Me imagino que para tener el resultado de hoy acá podemos estar sentados compartiendo una noche tan agradable con el chef Ricardo Muñoz Zurita, pero sin embargo me imagino que hay infiernos en la cocina, ¿no? Hay apagones que tener que realizar porque el mundo de la gastronomía no es tan bonito y tan fácil como se ve. Sí, no es un cuento color de rosa y eso sí hay que decírselo a los estudiantes y también incluso a los clientes que piensan que nosotros vivimos como en un imbo y que todo es maravilloso y que todo es perfecto. Se sufren muchos escalabros y la crítica es durísima. Si tú supieras las cosas que me escriben por internet, al otro día amanezco suicidado, ¿no? Porque la crítica es durísima. Pero por el otro lado, como Juan Gabriel ya olvidé, ¿no? Y pido un aplauso para el amor. Yo les había comentado mi experiencia cuando tomé algunas clases en el Cordon Bleu tanto en Perú y luego tuve la oportunidad de tomar un par de meses unas clases de patiserie en Francia. Comentábamos de lo difícil y de lo complejo que eran las clases por la perfección que tienen los franceses para la gastronomía en general, no solamente la patiserie, ¿no? Y de lo estricto. De lo estricto. Mira, yo pasé en París dos años, pero en la escuela poco tiempo porque... Porque lo... Bueno, pero fue la universidad de la vida, ¿eh? Que si no, no sería yo el Ricardo Muñoz que soy hoy. Pero vamos, sí estudié en el Cordon Bleu, pero no estudié tanto como la gente hubiera pensado. Porque yo venía de... Ya lo platiqué de un mundo de libertad que se llamaba California, donde había mucha comida oriental y mucha comida italiana y mucha comida de todas partes del mundo y tal vez de lo que menos había era francesa. Entonces, yo mamé esa cultura también. Pero, la verdadera razón es que yo no puedo negar el virtuosismo y la exactitud y lo excelentísimo que mis maestros en el Cordon Bleu me enseñaron porque verdaderamente eran excelsos, eran virtuosísimos y eran todo. Pero eran muy rígidos, eran muy duros consigo mismos, como si la vida les hubiera castigado en algo por haberse dedicado en la cocina y ese fue un mundo que yo no acepté. Pues sí, en lugar de flagelarse tenían que batir. mil quinientas veces una clara. Una clara hasta que alzara, ¿no? Y no estuviera a punto. Pero ellos, insisto, nunca negaré el virtuosismo, nunca negaré la exactitud, nunca negaré lo excelentísimo del grado que ellos llegaron, pero les faltaba relajarse, les faltaba disfrutar la vida, el yo ha de vivo que dicen los franceses. Y es que para la cocina hay que ponerle amor y pasión, sí, ellos tenían mucha pasión, no sé si amor, al menos ese fue el cordomble que yo viví. Tal vez la palabra sea obsesión, ¿no? Tal vez, es correcto. También puede ser que haya sido obsesión, porque eran perfectos, ellos conocieron la perfección, mis maestros conocieron la perfección, pero ojo, el hacerte perfecto no te hace un ser feliz. Pero a ver, yo, esta parte de la plática, Ricardo, Ingrid, Carlos, Alberto, José Miguel y Adri, comienza con el ¿por qué no usar un batidor? O sea, tienes un batidor que va a 2.500 revoluciones por minuto, que te va a sacar una clara igual de buena que las 500 brazadas. ¿Por qué en la vieja escuela? Pero, pero, cuando yo quiero que se malentienda que no hay virtuosismo, que no hay exactitud, que no hay exexitud en los chefs franceses, porque eso sería una aberración negarlo. Correcto. Lo que yo creo es que ellos son muy rígidos entre ellos mismos y creo que no miran hacia otros horizontes cuando el mundo está lleno de ingredientes y mucha de esa vieja escuela francesa sigue viendo, y eso sí lo digo con todo el carácter del mundo, sigue viendo hacia esos ingredientes y por eso es que tenemos el caso España, donde hay una frescura, hay una innovación. Y usan la Thermomix. Y usan la Thermomix y no tienen problemas con utilizar un batidor, un batidor eléctrico, ¿no? Y tú vas a Sebastián o vas al País Vasco o vas a Madrid o vas a Sevilla y lo que tú te encuentras es una gran gastronomía que no desmerece simplemente porque son modernos y porque simplemente porque están ingreciendo, porque están incluyendo ingredientes de todas partes del mundo. Y ahí los maestros españoles, tanto como me merecen respeto los maestros franceses, me merecen un grandísimo respeto los maestros españoles por la innovación, la apertura y la frescura que tienen. Si hay algo en la comida española es frescura y apertura. Yo creo que la próxima vez que venga a un periodista a hacer las mismas preguntas que yo, lo pongas, a mí no, pero lo pongas a batir doscientas veces una clara. para que se callen. Ok, ok, ok. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario para finalizar y entrar a la etapa de degustación? Pues ha sido un gran placer tener esa degustación de chiles y que el público se entere que no hay un chile en Nogada, sino que hay muchos y que hay texturas, hay sabores y hay colores y creo que hoy ustedes están muy enriquecidos de eso. O sea, pueden venir a Azul Condesa, Azul Histórico y Azulísimo a probar una gran variedad de chiles, un chile entero y no es albur, con esta deliciosa Nogada, con esta textura tan particular del chile poblano, con la manzana, con la pera, con la granada, y los distintos vinos o champán que tienes para conocer lo que queda de este y el próximo mes y quizá octubre con chiles en Nogada. Vale decir que los vinos están a un precio muy accesibles porque los tenemos castigados de esa forma. Los gringos son los vinos, no hay que decir. No, los vinos. Pensé que los tenías en pausa. Porque los tenemos muy castigados a propósito porque queremos que la gente experimente el placer de comer un chile con vino. Pues es una... Eso merece una felicitación especial porque normalmente los vinos en los restaurantes, no en México, en el mundo, están castigados pero están castigados con precios excesivos en general. No, no nosotros. No nosotros. Van a encontrar una botella completa de un muy buen vino mexicano a 600 pesos. Dime un buen vino mexicano. Bueno, para la cuestión del... No, 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 yo nada más pregunto el nombre. No, no, pero nada más te tengo que dar una explicación, porque si no son palabras huecas. Para el maridaje del chile en nogada tenemos el rosado mexicano. Ah, ok. Hay buenos rosados mexicanos. Sí. Sí, sí los hay. Sí los hay. Sí, por favor. Efectivamente, sí los hay. Los tintos tengo mis dudas y los blancos hay muchos muy buenos. Bueno, el tinto no se lleva tanto con el chile en nogada para empezar. No, correcto, correcto. Y ahora déjame ir a una pausa en 88.9, no sin agradecerles. Ingrid, me encantas de reportera, te necesito más seguido de entrevistadora. Carlos, te necesito más seguido de entrevistador. Muy precisas, muy buenas preguntas. Gracias por haber venido a esta cena de gustación con el gran maestro Muñoz Zurita. Al contrario, encantadísimos de estar aquí, de disfrutar un encuentro tan grato y pues nos llevamos el mejor de los sabores no solamente en el paladar sino en el corazón y en la memoria. Muchas gracias. Y decirle, pensaría yo a los jóvenes que están viendo, que están escuchando este programa que en la vida sí se puede y hay que perseguir los sueños y hay que luchar por lograrlos con constancia, con tenacidad, con imaginación y creatividad se puede lograr todo en la vida a pesar de las dificultades. Y la nogada tiene que ser fina, delicada, sutil, suave como una seda, sino no es nogada. Como somos las mujeres. Así es. Las mujeres son una seda. De buen gusto. De buen gusto. Gracias. Gracias. Gracias.